Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el podcast de hoy hablaremos sobre los errores que no debemos cometer en el servicio postventa, un aspecto que marca la diferencia con la competencia y que debemos cuidar mucho para poder conseguir la fidelización del cliente de la que hablamos en el recurso anterior. Ofrecer un servicio atento, profesional, proactivo y que solucione problemas ayudará al cliente a decidirse por nuestros productos o servicios en próximas ocasiones. ¿Cuáles son los errores más comunes en el servicio postventa? A continuación destacaremos tres de ellos que afectan en gran medida a nuestra relación con los clientes. Teniéndolos en cuenta podremos evitar que los clientes generen malas opiniones y tengan malas referencias acerca de nuestra actividad como comercio. Incluso puede llegar a convertirse en una palanca para distinguirnos tanto de nuestra competencia directa como de los marketplaces de internet como Amazon o Ebay, que tienen sistemas automatizados de postventa. El primer gran error que podemos cometer en el servicio postventa es no retener los datos del cliente. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve, sobre todo, para volver a contactar con él, siempre con su permiso para hacer un seguimiento de su adquisición y además para poder enviarle ofertas personalizadas mediante las distintas plataformas a nuestra disposición como Facebook, Whatsapp o una newsletter, tal y como vimos en el recurso anterior. El segundo gran error consiste en no escuchar al cliente. Al dificultar o más bien no facilitar la posibilidad de dirigirse a nosotros como comercio o comentar sus impresiones del producto o servicio, estamos negándonos la posibilidad de aprender de él y ser capaces de ofrecerle un mejor servicio de acuerdo a sus expectativas. A lo mejor el cliente tiene una duda sobre el uso, materiales o composición del producto y con unas atentas líneas, siempre personalizadas, ofreceríamos una atención mucho más profesional. Este momento de atención personalizada hace que el cliente se sienta respaldado, escuchado y bien atendido, por lo que no dudará en recomendarnos. Un buen asesoramiento en la adquisición del producto es una buena forma de acercarnos al cliente y seducirlo. Pero si, además, le respondemos y aconsejamos después de la venta o cuando tenga una duda o problema con el producto, mostramos que estamos pendiente de él y aseguramos que su experiencia con el producto o servicio sea lo más satisfactoria posible. Que perciban esta atención es importante para que nos valoren como una alternativa a la competencia. Por último, el tercer error tiene que ver con un aspecto más delicado para el pequeño comercio, la reputación, en concreto a la hora de contestar a las críticas negativas, que es también una labor de la postventa. En muchas plataformas sociales, como las reseñas de Facebook, TripAdvisor o Google My Business, podemos encontrar que los usuarios que hayan pasado por nuestro negocio o servicio puedan puntuarnos. La opinión es importante en Internet y si nos encontramos con una negativa sobre nuestro negocio, debemos contestarla inmediatamente atendiendo a las siguientes consideraciones. 1. Agradecer la opinión. 2. Responder de forma educada. 3. Exponer nuestra versión de lo ocurrido, si es una incidencia, pero de forma no agresiva. 4. Nunca responder en caliente, dejándonos llevar. Es mejor leer la crítica, respirar, dejar pasar media hora y luego responder. 5. Incluso en las críticas más duras, acabar diciendo que usaremos su crítica para mejorar nuestro servicio. 6. Siempre que la crítica esté en una red más general, como en nuestro muro de Facebook, derivarlo a privado. Sobre todo, lo más importante es no dejar la crítica negativa sin responder, porque entonces solo existirá la versión negativa de quien ha plasmado dicha opinión. Como ejemplo de seguimiento de postventa, podemos destacar a Mesón Morisco, en Sayalonga, Málaga, que contesta a las críticas en diversas redes sociales y mantiene mucha actividad en ellas para realizar un seguimiento de satisfacción de sus clientes. En algunas críticas que han recibido sobre el servicio, el restaurante contesta de forma calmada y profesional, explicando su versión e invitando a volver para demostrar que la crítica ha sido solo algo accidental o puntual. Estos han sido nuestros consejos para el servicio de postventa en el pequeño comercio. Nos vemos en el siguiente recurso. Capta la atención de tus clientes usando la gamificación.